Deja de volverme loca y regálame un te quiero Que empiece a soñar otro poco y a imaginarme tus besos Que se llenen de ilusión mi sol y mi corazón se altera de nuevo Eres lo que yo más quiero y no me canso de decirlo Eres en la noche el sueño y en el día mi hechizo Siento cosquillas en mi cuerpo cuando pienso en tus besos Y que tus manos recorren poquito a poco mi cuerpo E incluso siento en mi cuello el calor de tu aliento Si pudiera mirarte un ratito Si pudiera tenerte un poquito Eso es lo que yo siento Me he hecho amiga de la luna Para contarle nuestro secreto Pa' que entienda mi locura Cuando digo que te quiero Si una brisa traera tu olor Para darme un soplo de alegría Intentaría amarrarla Para tenerla siempre en mi bolsillo Y llenarme de amor Cada vez que quisiera Cada mañana Antes de abrir los ojos Ya estoy pensando en ti Eres más que un sueño Eres casi mi día Y mi día es como un sueño Como un sueño Ay, contigo Ay, contigo Ay, contigo Cuenta, 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 cuenta